... Nos encontramos en el Centro Cultural Caja de Burgos, concretamente en su sala de exposiciones, rodeados de esta exposición de Estela, o la exposición Agua. Tenemos aquí al artista artífice de todas estas obras de arte Estela, muy buenas. Buenos días. Bueno, una colección con una temática como es el agua y con un poco una muestra de ese compromiso con el medioambiente, ¿no? Exactamente. Surgió con la idea de hacer una exposición o varias exposiciones en las que se vieran por los cuatro elementos. Hemos empezado por el agua, que tanta falta nos hace ahora, y he hecho obras de animales y costas de agua dulce, de agua salada, un poco compendiendo los dos. ¿Cómo surgen estas exposiciones? Como comentabas, el agua, los diferentes elementos, ¿cómo surge hacer estas exposiciones? Pues, por lo que dices tú, el compromiso con la naturaleza. Estamos en estos momentos bastante mal, están subiendo los niveles del mar, los hielos se deshacen, entonces uno de mis animales favoritos, que es el oso polar, me dio la idea. Él me dijo, vamos, tienes que hacer algo reivindicando un poco nuestro mundo, porque parece que nadie, o sea, estamos en nuestros asuntos y no tomamos en cuenta el mal que estamos haciendo con la contaminación y demás cosas. Entonces, bueno, surgió la idea de poner que no están todos puestos, porque son el doble. Lo que pasa es que he seleccionado los que he visto que eran más importantes, y nada más, simplemente para que la gente vea la maravilla que hay por debajo del agua y en el agua mismo. Vemos un poco la muestra representativa de lo que es el agua en el planeta, cascadas, el hielo, el mar, un poco una visión a nivel global de lo que representa el agua para los humanos. Exactamente, para los humanos y para los no humanos, que es casi donde más hincapié hago, aunque he puesto también el retrato de una niña en la playa, pero fundamentalmente es reivindicando un poco el daño hacia especies que están desapareciendo. Por ejemplo, tenemos ahí las tortugas, el pulpo, los delfines, javiotas, los cachalotes. Entonces, es un poco darles importancia y decirles, no os preocupéis que contáis para nosotros. Y entonces, pues, aparte que era muy refrescante pintar agua. Ahora que venía el verano, digo, voy a hacer algo refrescante también. ¿Cuántos cuadros componen la colección agua? Es continua, sí, es continua porque continuamente estoy haciendo cuadros. Igual ahora mismo llegan a unos 80 cuadros. Lo que pasa es que, bueno, las iré distribuyendo. El mes que viene expongo también en castrillo otros 20 diferentes y así vamos completando. Después, pues, viene la exposición del aire, de la tierra, etcétera, progresivamente. Si Dios me da fuerza para seguir pintando. Vemos bastantes cuadros. No sé cuánto tiempo te ha llevado hacer estos cuadros. Pues, llevo un par de años haciendo los estudios. Porque, claro, ninguna de los cuadros es copia de ninguna foto de nadie. Entonces, he tenido que estar componiendo de un lado y de otro, estudiándolos un poco para hacer luego yo mis composiciones. Entonces, bueno, dos años más o menos y para pintar los cuatro meses. Es un trabajo... Sí, es más difícil hacer el trabajo de campo, como digo. Luego ya, cuando ya tienes las ideas claras, pues sale todo rápido. Hablanos un poco de la técnica que has utilizado para los cuadros. Sí, es óleo sobre lienzo, el óleo clásico de siempre. Sí, también trabajo en pastel, tintas, pero ahora mismo me siento súper cómoda con el óleo. Es una cosa... no se seca tan rápido como el acrílico. Te permite hacer retoques, coger el cuadro al mes siguiente y volverle a retocar. Entonces, me siento muy cómoda con el óleo ahora. Ya lo último que me queda, Estela, es que animes a la gente a que vea esta visión tan tuya de lo que es el mundo en el que vivimos y concretamente el lago. Bueno, pues simplemente decirles que es una fecha un poquito mala, porque en julio está la mayoría de las personas de vacaciones, pero ya que es referente al agua, pues animo a la gente también en vez de darse chapuzón en la piscina, pueden darse un chapuzón cultural, viendo los cuadros y viendo estas magníficas criaturas. Bueno, pues ahí cogemos esa invitación. Muchísimas gracias, Estela. Bien, gracias a vosotros. Tenemos esta colección disponible aquí en el Centro Cultural Caja de Burgos hasta el próximo 23 de julio, así que anímense a ver la colección Agua de Estela Abad. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.